Amigos, amigas, ¿cómo están? Soy Dignamencia. Les quiero compartir un adelanto de mi nueva canción titulada Dispuesta Estoy. Espero sea de bendición y del agrado de todos ustedes. Mi cariño de siempre y mucha bendición. Dispuesta Estoy para hablar de su Evangelio Dispuesta Estoy para alabar su santo nombre Dispuesta Estoy para adorar al Rey que vive